Pedro María Iglesias Asuar de Colmenar, Málaga, ha sido el ganador del 16º concurso de pintura rápida Villa de Osuna en una nueva edición celebrada en el Parque de San Arcadio con un premio valorado en 1000 euros del que le hizo entrega el delegado municipal de cultura Jesús Heredia. Con una obra de la que ha representado una imagen de la vía del tren de la estación de Osuna, se alzaba con el primer premio con un total de 52 puntos a tan solo uno de diferencia con el segundo clasificado. El segundo premio dotado con 700 euros fue para Abraham Pinto Mendoza con 51 puntos de Utrera que plasmaba la fachada del palacio de los Cepeda de la calle La Huerta, premio que recibía de la delegada municipal de juventud Ana Lebrón y el tercer premio de 500 euros lo obtuvo Roberto Barba Pérez de Jerez de la Frontera con 48 puntos con una vista de la calle Labrador y la Merced haciendo la entrega del mismo el delegado municipal de cultura. Hubo también 10 menciones especiales de 100 euros cada una entre las cuales se encontraban dos artistas locales, José Miguel Morales Solano con la fachada de una casa de la excéntrica calle Martos y Manuel Morales Jiménez con un cuadro del monasterio de la encarnación. En su intervención el delegado municipal de cultura agradeció al más de medio centenar de artistas su participación sobre todo ante las dificultades que les impuso el fuerte viento que hizo presencia durante toda la jornada. Dar desde el ayuntamiento las gracias a todos los participantes porque este concurso de pintura rápida lleva 16 ediciones en gran parte por vuestra participación, por vuestro arte y por estar un año más con nosotros. Muchísimas gracias porque sabemos que no ha sido un día fácil. Hemos visto como compañeros y compañeras hoy han tenido muchísimas dificultades a la hora de pintar los cuadros. Entonces mi agradecimiento y el agradecimiento del ayuntamiento hoy es doble. Muchísimas gracias y muy buen trabajo. Un certamen que ya el año pasado debido a la pandemia se celebraba en la Plaza Mayor y que para esta nueva edición desde la delegación municipal de cultura se volvió a apostar por un espacio al aire libre como fue el parque de San Arcadio donde además como novedad de este año se contaba con las actuaciones musicales de Javier Cecil y la Villas. Este año hemos querido innovar de alguna manera en este concurso de pintura rápida. El año pasado ya lo hicimos al aire libre en la Plaza Mayor y este año queríamos un marco nuevo, el marco de nuestro parque San Arcadio, además con dos actuaciones musicales de gran nivel como ha sido la de Javier Cecil y a nuestro paisano al piano y la villa de nuestro pueblo vecino Marchena. Creemos que han sido una decisión acertada porque hemos unido tanto artes performativas como artes visuales y creo que el ambiente ha sido muy bueno a pesar de el solano que ni él se lo ha querido perder. Fueron pues numerosos los pintores y pintoras tanto locales como llegados desde diferentes puntos de la geografía andaluza y del territorio nacional quienes se dieron cita en la villa ducal para plambar en sus lienzos, calles, plazas, monumentos, paisajes y rincones de nuestro municipio. La exposición de cuadros se pudo contemplar desde varias horas antes a la entrega de premios mientras el jurado deliberaba para posteriormente realizar el recuento de votos. Un jurado que estuvo compuesto por Jesús Heredia como delegado municipal de cultura y presidente del mismo, María Brenes, Francisco Ledesma, Soraya Angulo, Francisco Serrano, Patricio Rodríguez Buzón y Virginia Rodríguez. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!